¡Caramba, Joel! ¡Quédate quieto! Ya, 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 ya está, ya, ya. Tampoco me pongas tan guapo, petita. Yo no quiero que la francesa esa se enamore, ¿eh? Ay, por favor, Joel. Bueno, es verdad que esa francesa está bastante zafada de la cabeza, pero acá lo único que importa es que me dé la visa. Quita la mesa, ¿eh? Se lució la pixeles, ¿no? Sí, quedó perfecta. Bueno, felizmente que salió, pues, porque le dije que tenía una reunión de trabajo Y, tú sabes, hay que aumentar el capital Obvio Pero por si acaso, comemos, hacemos un brindis y punto, se va porque no quiero tener problemas Ay, ya, Joel La francesa me ha dicho a mí que va a hacer una cita muy tranquila Bueno, eso espero ¡No! Ay, gracias, Obrín, a ver ¿Qué? Ay, te pareces a tu tía, está perfecto Ay, ya, ya me voy, me voy, se venía a ser orgullosa de ti, gracias Tranquilo, ¿ya? Ay, Dios mío, lo que hay que hacer por la tía Tere Hasta verduras voy a comer Ahí está Al menos practicaría mi francés, pues ¿Ven el chico? Ahí, grande No, los dos, pero Yo callo, pero después tiene mucha sed Ahí está ¡Amerí! Oh, güey, güey Apúrate La comide Está servide Apúrate Güey Vamos a pasar Una tarde Maravillosa Güey Güey Oh, la, la Así que tienes una cita con la francesita Me... ¿Se puede saber qué significa lo que acabo de escuchar, Joel? No, 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 todo tiene una explicación, Fernanda ¿Qué explicación? Pero déjame que... ¿Qué explicación me vas a dar? Si se la has preparado una cena la francesa, revalosa esa No, 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 déjame que te explique, tranquila ¡Habla! Tranquilízate Tranquila, 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 tranquila Todo, todo, todo Todo, todo es por Honorato ¿Honorato? Sí, el hijo de la tía Tere Eh, te explico Ella necesita la visa Para ir a buscar al papá de su hijo a París, ¿me entiendes? Y por eso yo la estoy ayudando, Pe, nada más, nada más Esa es la excusa más estúpida y absurda que he escuchado en mi vida, Joel ¡No, no, no, no! ¡Honorato! El hijo de la tía Tere Pero que la Tere ni siquiera tiene hijos ¡Sí tiene hijos! ¡Cállate! ¡Cállate! Que no te quiero escuchar ¡Cállate! No volveré a confiar en ti, Joel ¡Me voy! ¡Quédate con la francesa revalosa esa! No, no, no dice nada ¡Perdad la escucha! ¡Perdidioso! ¡Perdidioso! ¿Estás diciendo la verdad, Fernanda? ¡Fernanda, Fernanda! ¡Fernanda, por favor! ¡Regresa, Fernanda! ¡Se acabó, Joel! ¡Se acabó! Hice todo para que nuestro matrimonio funcionara Pero tú prefieres seguir trampeando ¡No, no, no! ¡Adiós! No, Fernanda, no puedes terminar conmigo ¡Sí puedo, Joel! ¡Sí puedo! A mí también se me parte el alma Pero tengo derecho a vivir una vida feliz Haz tu vida lo que quieras ¡Señorita Fernanda! ¡Monserrat regresó a mi casa! ¡No! ¡No puede volver! ¿Por qué no? ¿Tienes miedo que te quite lo que es mío? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Usted no está peleada con la señora Francesca? Sí, tienes razón Gracias por recordármelo Por favor, cuando quiera ¡Granita! Ya ves, mi amor No tienes a dónde ir Tenemos que arreglar este problema Ya te dije Le estaba haciendo un favor a la tía Tere Y a su honorato ¡Honorato, honorato! ¡Cállate, Joel! ¡Ya escuché demasiadas tonterías! ¡Estoy harta! ¡Cállate! Es la verdad, Fernanda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién vas a llamar? Fernanda ¿Aló? ¿Cintia? Sí, sí, sí Ya, ya llegué Pero necesito que me das un favor ¿Tú crees que me puedes dar un espacio en tu casa? Encontré Joel esperando a otra Ya, Fer Voy a recogerte ahora mismo ¿Cuándo? ¿No la muelo una esa? ¡Si me odia! ¡Cintia es mi amiga! Y sabe perfectamente que no me hace nada bien estar contigo Fernanda, Fernanda, por favor Pero podemos solucionar este problema hasta que venga Fernanda Vámonos, Fer Antes de que cambies de opinión No, no, no Te cuento en el camino No, no, Fernanda, ya no te vayas ¡Droglodita, cállate! ¡Ay, se me cae! ¡Cállate! Fernanda, no te vas a arrepentir Fernanda, por favor ¡Créeme! No hice nada Fernanda ¡Silencio de peces! ¡Sala acá, oye! Señor, no arranques bien Fernanda Mi amor, escúchame ¿Qué te dije? Le estaba haciendo un favor ¡Fernanda! Estoy por la culpa de la tía Teri y el honorato ¿Qué? Ay, no, Fer Yo lo mato En serio, ahí mismo Encima que está contigo Se pone a trampear Ay, idiota Estaba vestido Con su disfra de francesito Ay, Fer No puede ser más ridículo Porque no entré Te lo juro Es un adefesio Amiga, me da pena por ti Pero lo bueno es que ya abriste los ojos Es él No se te ocurra contestar el teléfono, Fer Pero si... No, 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 no Ya Chao, Joel Gracias a mí Casi contesto No te preocupes, Fer Yo no te voy a dejar flaquear en ningún momento Fer, te puedes quedar acá todo el tiempo que quieras Gracias, Cintia Gracias por ayudarme Pero no te preocupes que mañana mismo alquilo un mini departamento y me mudo ¿Por qué, Fer? Podemos comprar otra cama y vives acá conmigo y somos roommates ¿Qué dices, roommate? No lo había pensado, pero... Sí, suena divertido Ya, ya somos cosas de chicas y salimos juntas y ahora que las dos somos solteras Uy, sería divertidísimo Y de paso que me ayudas con el alquiler Bueno, eso sería lo más justo, ¿no? Sí, porque de caperuza como que no se gana mucho Aparte con el desplante que me hizo tu hermanito el otro día ¿Sabes a quién le está echando el ojo ahora, Nicolás? A esa... ¿Eh? Trabajo Ah, perdón Uy, casi nos chocamos La llave Gracias Te crees muy listo, ¿no? No eres más que un sinvergüenza, un estafador Te alucinas, un tremendo enamorador Y resulta que eres solo un galán de parque ¿De parque? Sí Que no me vas a negar que ahí es donde reclutas a las mujeres ¿Qué mujeres? A ver, Charo, ¿de qué estás hablando? Joaquín, por favor Un día me dice que te mueres por mí Y el día siguiente estás con otra mujercita en el parque A ver, a ver, a ver, a ver ¿Me has estado siguiendo? No Sí, me has estado siguiendo Por eso dices lo de la mujer No, ha sido pura casualidad A mí no me importa quién sea esa mujercita Charo Mira, Coqui, ¿tú quieres seguir recibiendo dinero de doña Francesca para alejarte de Isabela? Hazlo ¿Quieres seguir viéndote con mil mujeres en el parque? Hazlo Pero a mí no me vuelvas a ver la cara de tonta Porque yo no quiero saber nada más de tu vida ¿Entiendes? Nada Permiso No, no, Charo Déjame en paz Charo, espera, no, no Déjame en paz Típico ¡Gracias!